Bueno amigos, bienvenidos a D-Rally, bienvenidos a la primera etapa de Finlandia, estamos segundos en el campeonato por detrás del italiano Costa con 73 puntos, 78 tiene Costa, 71 tiene Evans, 38 ya Taylor, o sea que tenemos prácticamente el pódium asegurado, creo que es, bueno quedan todavía dos campeonatos para terminar, pero sí que es importante, ¿no? 30, izquierda 3, media larga, pasada cruce, retajar, 130, precaución, posible salto, cresta, portilla derecha, retajar, 60, pasada cruce, izquierda 4, media larga, mantener, bien, 40, atención, caja, derecha 4, 100, derecha 6, posible salto, cresta, 10, pasada cruce, izquierda 3, media larga, pasada cruce, retajar, retajar, 80, derecha 4, larga, retajar, 40, medio, posible salto, cresta, 60, media, caja en cresta, agir a cuadrado, derecha, agir a cuadrado, derecha, no dejar, medio, cresta, 200, poros nivel, medio, cresta, derecha 6, media larga, 80, precaución, izquierda 4, salto, 80, precaución, izquierda 4, salto, cresta, no dejar, pasada cruce, derecha 3, abre 5, cierra Izquierda 3, en cresta, en atajada, en el centro Cresta Cresta pequeña Izquierda 5, posible salto, cresta Lecha 4, media larga, abre, posible salto, cresta Izquierda 6, seguiré, dos crestas pequeñas, 130 Lecha 5, en cresta, 100 Izquierda 5, en cresta, seguir por desnivel Posible salto, cresta, pasada, cresta, 80 Recorción, derecha 4, en cresta, cierra 3, larga, 80, en bacha Izquierda 6, cierra 3, en la cresta, 60, cresta Posible salto, en bacha Derecha 5, larga, atajada, en cresta, 80 Recorción, cresta, izquierda 4, en cañosa, 60, por desnivel Derecha 6, en cresta Pendiente y media, en gran cresta, izquierda, 6 Derecha 5, en salto, cresta, 40 Llecha 5, media larga, en cresta Izquierda 6, seguida, 150, en bacha Posible salto, cresta, 80 Posible salto, cresta pequeña, 60 Media, gran cresta, 80 Derecha 5, larga, en cresta, cierra 3, 100 Derecha 6, media larga, 60 Izquierda 4, no atajar, abre 6, seguida, 130 Derecha 5, en cresta Medio, en cresta Derecha 4, larga No atajar, y cresta Senta, cresta, y medio, en cresta Medio salto, cresta Izquierda 6, media larga, posible salto, cresta, 80 Derecha 6, izquierda 5, media larga, en cresta No se buscamos ahí eso, eh Cresta, y cresta, izquierda Izquierda 6, 80 Precaución Derecha 6, posible salto, abre en cresta, 60 Precaución, izquierda 4, larga, en cresta Cierra 3, no atajar, seguida, medio Derecha 4, en 80 No atajar, 40, medio, en cresta Derecha 4 Izquierda 4, medio larga, abre, salto, cresta Cresta Cierra 4, cierra 3, pasada, cruce Derecha 5, en cresta, cierra 4, larga, pasada, cruce Derecha 4, larga, pasada, cruce, no atajar, cierra 3, larga Derecha 4, medio larga, abre, hasta meta Ahora vamos a la meta, primera etapa No hemos cometido errores, no hemos sido de todo muy rápidos Eso es cierto Pero vamos a ver la clasificación Terceros por detrás de Evans Por detrás de Costa, evidentemente Pero por delante de Birmanen Nosotros vamos a guardar la repetición Bueno, nosotros vamos a guardar la repetición Pero nosotros, como es la primera etapa Esta es la clasificación general en la que vemos ahora Estamos terceros a 23 segundos Continuamos, amigos, en el siguiente vídeo Un saludo Hasta ahí, Andrés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!